Hola, saludos a todas las profesoras y profesores de UNATE. Me voy a quitar la mascarilla aunque lo que vamos a hablar es de mascarillas entre otras cosas. Se acerca el inicio del curso. En septiembre hay alguna actividad concreta pero imaginamos que os interesa especialmente qué va a pasar a partir del 1 de octubre. Desde UNATE hemos realizado un protocolo ante la crisis del COVID, un protocolo muy exhaustivo que ha sido asesorado por el grupo internacional SGS ya que no hay muchas ayudas. De otra manera hemos tenido que contratar un equipo de expertas y expertos que nos ayudaran a elaborar el protocolo. Ese protocolo lo vais a tener en diferentes formatos, lo vais a recibir por correo electrónico, lo vamos a difundir bastante pero lo que quería hablaros es de la importancia de vuestro papel como docentes, como colaboradores docentes de UNATE en este curso 2020. Es muy importante que arranquemos el curso, no tanto aunque también por la pervivencia de UNATE, sino porque nuestras mayores y nuestros mayores están realmente pidiéndonos ese regreso, esa socialización, ese entorno amable en el que retomar sus vidas y ahí tenemos una responsabilidad súper importante. ¿Qué os vamos a pedir? Pues que tengáis en cuenta que es un colectivo diverso, que no es unificado, que no hablemos de las personas mayores como personas vulnerables todas, que entendamos que es gente con grado de vulnerabilidad en cualquier edad y que obviamente, especialmente la gente que está ya en un proceso de ancianitud puede tener más riesgos sanitarios ante el COVID-19, pero igual que lo han tenido ante la gripe A u otros virus muy agresivos. Entonces, lo primero es que no unifiquemos, que no pensemos que la comunidad de personas mayores es toda igual, pareja y que toda está en riesgo de muerte, porque no es así. Lo segundo es invitaros a que reflexionemos mucho sobre qué lenguaje utilizamos, sobre cómo tratamos a las personas mayores cuando le contemos el protocolo y cuando les indiquemos, digamos, las normas de comportamiento que va a haber en las diferentes sedes en las que UNATE proporciona las actividades y la formación. Creemos que mucho mejor persuadir que ordenar, creemos que mucho mejor cuidar esa sensación de cuidado que es la sensación más policiva de control y que ahí va a ser muy importante el uso del lenguaje y cómo convenzamos a la gente que viene a UNATE de la importancia del protocolo. En realidad, lo que hemos detectado en todo el proceso de matriculación es que la gente mayor está muy concienciada y es bastante responsable, pero tendremos de todo. Así que hay que tener como esa cintura y estar preparadas. El protocolo es extenso y tiene muchos elementos. Vamos a pedir que en las primeras clases, en la primera clase de cualquier actividad que tengamos este curso, seáis las docentes y los docentes los que nos hagáis de altavoz, de transmisores, de las reglas básicas. Luego ya el equipo será el que ayude a los alumnos y a las alumnas a adecuarse al uso de las sedes, a ese cambio de costumbres cotidianas. Pero es muy importante que en la primera clase tengamos 10-15 minutos dedicados exclusivamente al protocolo porque además al salir de esa clase las alumnas y los alumnos van a tener que firmar un documento en el que dan fe, que conocen básicamente el protocolo y que asumen también su grado de responsabilidad. Porque esta es una área colectiva, no es solamente de vosotras y de vosotros ni del equipo de UNATE. Algunas cosas muy generales, pero que son importantes tener en cuenta. Vamos a estimular que la gente llegue solamente 5 minutos antes de su actividad. Sabemos que era importante ese momento previo de socialización, de saludar a las amigas, a los amigos, pero hay que eliminarlo. Tienen que llegar justo para la actividad y tienen que abandonar las aulas justo cuando termina. Porque vamos a tener que desinfectar las aulas y las superficies de contacto después de cada actividad para que la siguiente esté preparada. Eso supone un esfuerzo de logística y económico muy importante para UNATE, pero no funcionará si no tenemos vuestra colaboración para que eso sea así, para que la gente sea dinámica a la hora de entrar y salir de las aulas. Las sedes van a estar señalizadas, va a haber, digamos, recorridos de entrada y de salida. Hemos tenido que evaluar qué es mejor, si que la gente entre y salga por el mismo pasillo que entre un ascensor. Vamos a promocionar que la gente tenga el entorno más seguro. Vamos a evitar el contacto con las alumnas y los alumnos. Es muy importante que las profesoras y profesores seáis ejemplares en esto. El metro y medio de seguridad es importante. Nada de abrazos, nada de tocar, nada de besos. Aunque tengamos muchas ganas, vamos a mantener la distancia y vamos a transmitir ese cariño de otra manera. Hay miles de maneras de transmitirlo y yo sé que sois perfectamente capaces. Lo segundo muy importante, mascarilla. La mascarilla va a ser de uso obligatorio en todas las sedes en todo momento, excepto en las actividades físicas que obviamente desaconsejen el uso de la mascarilla. Cuando el uso de mascarilla es más pernicioso que su uso, pues hay que indicar que se la quiten. Ya sabéis que hemos bajado el ratio de alumnos y alumnas por aula de manera muy significativa. Vamos a cumplir esto a rajatabla. Vamos a marcar los espacios para que todo el mundo sepa dónde se puede ubicar y dónde no. Pero ahí también va a ser muy importante que vosotros ayudéis a la gente a acostumbrarse. Es probable que nos enfrentemos a un problema de audición. La mascarilla limita la proyección de la voz, como docentes lo sabéis, y ahí si os vamos a pedir que nos aviséis van a estar disponibles equipos de amplificación de voz individual para profesores y nos tenéis que avisar. Hay docentes que tienen una voz muy fuerte, que da igual que tienen mascarilla o no, pero hay profesores que no y que necesitan realmente esa ayuda porque la mascarilla va a bajar el volumen y tenemos alumnos y alumnos que tienen problemas. Por favor, contactar con la persona responsable de vuestra área para acondicionarnos en equipo de amplificación. Se han adquirido varios para que no tengamos problema en ese sentido. La otra recomendación básica. No pueden compartir absolutamente nada. No se puede compartir ni un bolígrafo, ni una pesa, ni un papel. Vamos a evitar que haya trasvase de objetos entre personas. ¿Eso qué significa? Especialmente en las actividades físicas y artísticas. Pues que el material lo tienen que traer. En el caso de actividad física tienen que traer su esterilla si les hace falta. Les entregaremos una al principio del curso desinfectada si es que no tienen. En el caso de actividades artísticas tienen que traer sus pinceles y demás y tienen que llevárselo. Eso es muy importante. No pueden quedar esos objetos en la sede. Vamos a disponer de bolsas herméticas, de material para embolsar si se queda algo, si por algún error queda alguna cosa y también para embolsar paraguas de manera completa y habrá percheros específicos para disponer los abrigos y que no choquen entre ellos. Los docentes vais a tener un área específica donde podéis dejar vuestras cosas. Vamos a intentar que tengáis un área relativamente cómoda donde podéis dejar las cosas cumpliendo con este protocolo y en ese área también guardaréis las listas de asistencia. Esto es muy importante. Tenemos que ayudar a los rastreadores en caso de que se dé algún caso positivo dentro de la comunidad de UNAT. No tiene por qué ocurrir en las aulas pero puede ocurrir fuera y entrar digamos a la institución. Por eso tenemos que llevar una control de asistencia con nombres y apellidos, qué persona llega cada día para saber con quién ha estado en contacto. No va a ser complejo, es un papel con los nombres y las sesiones y simplemente hay que marcar. Pero sí os vamos a pedir que seamos muy escrupulosos en esto porque en caso de que haya un caso es muy importante que se pueda hacer el rastreo. El otro elemento importante que en caso de que detectéis, aunque va a haber medición de temperatura a la entrada de las sedes y va a haber bastantes controles, en caso que detectéis alguien que pueda estar teniendo síntomas COVID, es decir, no fiebre porque la fiebre se va a controlar la puerta pero una tos muy seca, problemas respiratorios y demás, tenéis que avisar discretamente al equipo porque vamos a tener en cada sede una zona de aislamiento de casos de posible COVID. Igual si vosotros os sentís mal. Os vamos a preguntar hasta la saciedad este curso si habéis sentido fiebre o síntomas en las últimas 24 horas o si habéis estado en contacto con cualquier persona positiva de COVID en los últimos 14 días. Tenemos que ser ultra exigentes con esto. Trabajamos con una comunidad dentro de la cual hay personas de alto riesgo, por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos. Tanto en nuestra vida privada, pero ahí no nos podemos meter, pero especialmente en el trabajo con UNATED. Por lo tanto, hay que estar muy atentos tanto a nuestros síntomas como a los síntomas de nosotros, ¿vale? Son muchas las indicaciones, no voy a contar todas porque son bastantes. Vamos a enviar inmediatamente ya esas indicaciones, algunas afectan al tema de fotocopias o a la relación con los alumnos, pero eso lo vamos a hacer llegar. Tener en cuenta que vamos a seguir apostando por la educación presencial porque es la esencia de UNATED. Necesitamos que la gente salga de su casa, necesitamos que supere el miedo terrorífico que está teniendo alguna gente en este momento, no toda, pero alguna. Y necesitamos que este protocolo la gente lo vaya interiorizando de una manera como tranquila, como natural. No hay que plantearlo como, uy, esto va a ser complicadísimo, las normas nos van a impedir tener una vida normal. Pues es otra forma de vivir, nos tenemos que acostumbrar, van a ser varios meses, probablemente un par de años, por lo tanto tenemos que incorporarlo. Y plantearlo a la gente casi, no diría como un juego, pero sí como una cosa que se puede hacer sin ningún problema, que simplemente igual que nos hemos acostumbrado al uso de la mascarilla o a saludarnos con el codo o a cualquier otro gesto que hemos incorporado en estos últimos meses a nuestra vida, pues que así lo vamos a hacer y que no es un problema. Yo os invitaría para terminar a hacer esto con alegría. Yo creo que es una oportunidad maravillosa la que tenemos de volver a las clases, de volver con nuestra gente, de que la gente se vuelva a encontrar, de que se escuche, de que podamos compartir. Entonces, quitémosle hierro a la parte pesada, que en realidad son 10, 12 normas que podemos gestionar perfectamente, que no nos preocupemos, o sea, brotes puede haber, pero vamos a hacer todo lo posible porque no ocurra y si ocurre lo gestionaremos. Está contemplado también en el protocolo y el equipo está preparado, pero hagamos esto sin demasiado drama. Hay un clima pesimista en general en la sociedad y es normal, no es una situación para la que estábamos preparadas, pero creo que si le empezamos todos a incorporar esas normas con tranquilidad, a ser ejemplares de nuestro comportamiento como docentes de UNATE y a transmitir que es bien, o sea, que tenemos que vivir, que hay que gestionar los riesgos, va a ser un maravilloso curso y va a ser el inicio de un momento también muy interesante para UNATE, para vosotras, para vosotros y para nuestras alumnas y alumnos. Muchas gracias y nos vemos ya mismo.